Hola a todos, bienvenidos, arrancamos un nuevo live, en realidad el primer live que hacemos en todo MLS así que todos sean muy pero muy bienvenidos, estamos arrancando en una semana que para el fútbol es un tanto complicada han pasado dos días que el fútbol ha estado muy triste, hay que decirlo, la desaparición física de Diego Armando Maradona no ha sido una noticia que a todos los amantes del fútbol nos agrade, pero nosotros estamos aquí para llevarles a ustedes una entrevista una entrevista bastante particular, vamos a hablar con uno de los jugadores que precisamente juega en esta liga que estamos viendo aquí en la Major League Soccer, es nada más ni nada menos que Manuel Maciel, integrante del club Montreal Impact es uno de los titulares, quieran o no, se ha ganado su lugar ya hace un tiempo así que vamos a estar dialogando en minutos con él les decía, es nuestro primer live, hace poquito hemos arrancado esta cuenta tratando de cubrir todo lo que tiene que ver con esta liga que es realmente muy pero muy interesante que es algo distinta, ahora lo vamos a hablar con Manu a ver qué opina él espero que siempre en estos 25 años que ya cumple estas 25 temporadas que tiene la Major League Soccer ha demostrado ser muy distinta quieran o no, ha buscado tener sus reglas propias en algunas cosas que ha tratado de llamar la atención y que en los últimos años ha sumado figuras de renombre de hecho el entrenador de Montreal Impact es una figura internacional uno de los jugadores que hizo la diferencia en el mundo europeo como es Thierry Henry que ha hablado muy bien de Manuel y que bueno ahora le vamos a estar preguntando a él también para hablar de ese tema, así que sean todos bienvenidos vamos a ir saludando un poco a la gente, gente que se va sumando a Gonz ahí que vemos que está prendido también, vayan avisando, vayan preguntando también lo que quieran saber sobre Manuel y sobre también la Major League Soccer insisto, para nosotros que estamos en Latinoamérica, mucho nos llama la atención de cómo se vive allá el fútbol que de a poco, bueno nosotros de hecho le decimos fútbol para ellos es soccer, que lo viven de manera bastante particular y que está bueno también que nosotros podamos preguntarle a alguien que lo está viviendo desde cerca, desde adentro y que insisto, le llevó un tiempito de adaptación para él la Major League Soccer, pero que de a poco fue ganando su lugar como titular en Montreal Impact, así que ya hace un tiempo que realmente le está yendo muy, pero muy bien, así que además le vamos a estar preguntando de todo voy a ver a ver si ya lo tenemos conectado, lo quiero sumar cuanto antes para que él pueda contarnos a ver cómo está viviendo toda esta nueva experiencia recuerden que es un hombre de San Lorenzo, que hizo toda su carrera en las inferiores muy destacado en San Lorenzo, llegó a ser capitán hasta de la Reserva ganó títulos también con la Reserva, lo voy a sumar ya le mandamos la solicitud a ver si bien pueda que él se sume les decía, en San Lorenzo le fue muy pero muy bien y de ahí es donde tuvo, ahí lo tenemos Manu, ¿cómo estás? bienvenido gracias por sumarte a nosotros en esta, voy a correr un poquitito de la cámara ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿qué tal? ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿todo tranquilo y vos? gracias por estos minutos, como te decía por sumarte a todo MLS somos una página que arrancó hace poquito y que estamos tratando de cubrir todo lo que tiene que ver con este mundo de la Major League Soccer gracias por estos minutos contanos, ¿qué hora es allá? son las 6 de la tarde más o menos bueno, no, no, por favor gracias a vos y sí, acá son las 6 de la tarde casi 6 y 10 así que bueno, espero que que salga una linda nota nosotros acá ya estamos empezando a sofrir un poco el calor por allá, ¿cómo estás? está bastante frío, ¿no? sí, acá está bastante frío, la verdad la verdad que hace un par de días atrás hubo nieve así que que está complicado el tema pero bueno nos toca adaptarnos a esto, ¿no? ¿costó adaptarse o no? sí, la verdad que sí que me costó bastante la adaptación pero bueno gracias a Dios conocí a mucha gente acá mucha buena gente latinos y bueno, eso me hizo las cosas la verdad que mucho más fácil mismo del club creo que siempre se portaron bien conmigo y siempre trataron de de ponerme toda a disposición de ayudarme mucho porque para mí no era fácil salir del país la primera vez que salía así que sí recién repasaba yo tenés un historial en las inferiores de San Lorenzo hombre destacado algunos dicen capitán creo porque de hecho llegaste a ser capitán de la reserva digo porque algunos comentarios que veo por ahí en tu Instagram mirá que todos te decían capitán y demás no sé si viene desde ahí pero ya marca que realmente eras un hombre de los referentes en San Lorenzo porque si no tengo mal entendido desde los ocho años que estabas integrando la institución o no sí, sí gracias a Dios por suerte tuve la posibilidad de los últimos años de reserva ser el capitán y bueno uno siempre agradecido al club a los compañeros por darle esa confianza y esa responsabilidad y nada muy contento por suerte gracias a Dios pudimos salir campeones en reserva tener un gran año y bueno eso fue creo yo lo que también me llevó hasta el día de hoy estar acá ¿no? ¿y qué onda la MLS? ¿qué tal? ¿es otro fútbol tan distinto como a ver muchos los pintan? no, yo creo que no es un fútbol para mí es un fútbol muy dinámico tenés toda clase de jugadores también creo que está creciendo mucho la liga hay jugadores de nombre muy importantes también creo que la liga está apostando a atraer muchos chicos jóvenes es una mezcla y la verdad que lo veo muy bien creo que es muy parejo el fútbol acá como te decía es muy dinámico muy físico pero bueno la verdad que estoy muy contento acá es hermoso y bueno esperemos que me pueda quedar después te voy a preguntar lo de lo físico porque vi que metiste una patadita por ahí que costó un par de fechas ya vamos a estar hablando porque metiste una patadita pero bueno antes te quiero preguntar porque lo marcaba te fuiste yendo siendo de San Lorenzo uno de los referentes de la reserva tuviste un partido en primera y ya te vas a la Major League Soccer llevó esta adaptación que costó como manifestabas te llevó un par de meses digo me imagino que trabajaste mucho para poder tener esa oportunidad y ya en el primer partido el técnico te ríe en ríe nada más ni nada menos ya tiró un par de palabras bastante bastante lindas para con vos sí sin duda como como siempre digo no hay nada más lindo que que una clase de persona como es él y todo lo que le dio al fútbol hable así de mí la verdad que eso me dio muchas más fuerzas de las que ya traía y bueno me motiva me motivó para seguir tratando de de ganarme un lugar acá en el club y de hacer lo que yo sé hacer adentro de una cancha pero obviamente que esas palabras a mí me motivaron mucho y siempre me dan ganas de seguir creciendo y de aprendiendo porque también de esa clase de personas creo que uno siempre tiene que aprender y mucho claro sin dudas ¿te lo dijo en persona o te enteraste así medio por los medios? no no la verdad que me enteré por los medios porque creo que lo dijo en una conferencia de prensa y bueno yo no lo había podido escuchar porque justo habíamos terminado el partido obviamente y después lo vi en las redes sociales pero como te digo fue algo hermoso que que son momentos únicos también que no te los olvidás y que te dan fuerza para seguir creciendo y y mentalizado en lo que uno vino a hacer acá ¿no? me imagino que te llegaron capturas por todos lados de decir mirá lo que está diciendo el tierri de vos ¿o no? sí sin duda sin duda además viste como son las redes sociales por todos lados la verdad que de todo el mundo siempre más cuando dice algo él tiene mucho mucho ruido así que que sí que sí que tuve muchas lo vi en muchos lados también y bueno fue algo hermoso como te decía bueno como decía yo bueno te fuiste ganando de un lugar porque te llevó esos meses estas buenas palabras de Henry pero después empezaste a tener cada vez más continuidad después vamos a hablar de esta roja que que apareció por ahí pero te empezaste a meter en el equipo y ya tenés un lugar y ya terminaste como titular también sí gracias a Dios me sentí muy cómodo también el técnico me dio esa confianza de ponerme entre los 11 titulares y bueno creo que traté siempre de hacerlo de la mejor manera de mostrar lo que uno puede brindar adentro de la cancha y ayudar al equipo y bueno gracias a Dios me fue bien pude sumar bastantes partidos y y bueno me siento cómodo la verdad muy bien acá con con toda la gente del club y todo así que esperemos que que podamos seguir así ahora ya está terminando el año pero bueno esperemos que el año que viene un gran año también bien ya vamos a estar leyendo algunos de los mensajes ya hay gente hay compañeros tuyos que están escribiendo y vamos a estar que me piden anécdotas y más que cuentes una historia ya vamos a estar hablando vamos a estar dando lugar también a la gente que está participando de este lindo live que tenemos con nada más nada menos que con Emanuel Maciela a ver recién decías te costó la adaptación en Montreal subiste hoy si no me equivoco una foto pero se ve muy linda la ciudad porque tenías de fondo no sé estabas ahí como en un balcón se ve muy linda más allá de que el desarraigo siempre es complicado más para nosotros los argentinos que por ahí somos medios familiaros pero por lo menos la ciudad es bastante bastante linda parece bastante acogedora también sí increíble increíble la verdad la ciudad me sorprendió mucho igual ya me habían hablado bastante de lo que era que era muy lindo y todo pero bueno siempre no hay como vivirlo así que cuando llegué acá fue difícil por el tema de la pandemia pero bueno dentro de todo pude conocer algún que otro lugar y sin duda que es hermoso la verdad que es hermoso es una ciudad hermosa me gustó mucho bien pega más que la gotita acabo de leer un mensaje perdón me distraje me distraje pega más que la gotita de verdad no nada bueno y de vez en cuando se escapa se escapa alguna que otra pero bueno es parte del fútbol bueno hablemos de la roja porque estoy muy tentado a ver llegas tarde una pelota partido contra Vancouver contextualicemos partido contra Vancouver ya estaban ganando 4 a 2 si no me equivoco ese partido si no me equivoco 70 minutos iba y metiste una patita ahí en la mitad de la cancha llegaste un poco tarde sí sí la verdad que sí pero bueno son segundos que uno toma decisiones dentro de la cancha que a veces salen bien a veces salen mal y bueno lamentablemente me tocó llegar tarde e incluso el árbitro me había sacado amarilla pero bueno fue para el bar claro después para ver al bar y me echó pero bueno la verdad que no hay nada para decir porque era claramente roja y bueno como digo siempre uno siempre trata de que no vuelva a pasar y de aprender de todo ese tipo de cosas después el técnico también hablé con él y te iba a preguntar ¿qué te dijo? no, no me dijo que son errores que ya está que pasan que es cuestión de segundos y que bueno uno tiene que aprender porque era innecesario quizás tirarse ahí como me tiré yo y más ganando y todo pero bueno como te digo uno siempre trata de corregir esas cosas y de aprender para que no vuelvan a pasar dos fechas te dieron encima sí me dieron dos fechas encima pero bueno la verdad que que nada son cosas del fútbol sí porque y que acá bueno nosotros porque obviamente estamos siguiendo desde cerca tratamos de más que nada seguir a todos los jugadores de Sudamérica o latinos ver como entendemos que también son muy diferentes tal vez a cómo juegan con los norteamericanos pero por ahí viendo medios nacionales y demás son esas cosas las que llegan por un lado lo bueno que había dicho a ti ti Henry de vos y por otro lado es la patada que te duele la gente pero la verdad que son muchas más las buenas que llegan lo decía yo a ver estás siendo titular y estás marcando la diferencia también en el Montreal y eso es me parece lo principal que llega acá a Argentina de hecho cada vez que vemos esta clase de información tuya aparecen los comentarios abajo de los hinchas de San Lorenzo que manifiestan era una joya que teníamos se le tendría que haber dado un poco más de lugar y demás y leyendo algunas de tus entrevistas ya desde la MLS desde Canadá como que te costó la salida del ciclón sí sí me costó muchísimo la salida de San Lorenzo porque como vos decías hace hace un rato yo estaba de los ocho años ahí que llegué al club y pasé toda mi vida toda mi infancia ahí adentro del club y bueno obviamente que que me costó muchísimo salir de ahí porque además cuando ya estaba ahí en el plantel de primera es cuando más quería demostrar y me sentía capaz además pero bueno se dio esto gracias a Dios y bueno hoy me siento cómodo acá pero como te decía sin duda que me costó muchísimo salir de de San Lorenzo bien me imagino que buscarás la revancha en un futuro al tener esa posibilidad de demostrar todo lo lo que podés dar ¿no? sí obvio obvio uno nunca tiene que cerrar las puertas de nada y bueno más un club como San Lorenzo como te digo que pasé toda mi infancia ahí así que me encantaría me encantaría en un futuro poder volver y poder demostrar bien lo que de lo que creo que soy capaz de hacer adentro de la cancha y me imagino se extraña también otro tipo de cosas no sé no sé cómo te va con el asado bueno ahí te vi que estabas con el mate y demás pero me imagino que extrañás muchas de esas cosas también de acá sí sí se extrañan sin duda que siempre se extrañan las costumbres de allá de nuestro país pero bueno acá ya probé la carne y todo y la verdad que bastante bien me gustó mucho te iba a preguntar porque uno tiene siempre esa idea o esa imagen de que primero se come más temprano allá en Norteamérica y por ahí las comidas como que son un poco más raras que desayunan un poco más fuerte un poco más pesado o no sí sí sin duda sin duda que acá por ejemplo ya a esta hora a las 6 y 20 de la tarde ya es la cena acá por ejemplo y para mí vendría a ser la merienda sin duda claro pero bueno son costumbres y bueno uno trata de adaptarse como puede ¿pero cenás a las 6 y 7 o no? no no yo hasta ahora trato de de seguir los horarios que tenía allá obviamente cuando a veces nos toca concentrar con el club y eso en algún hotel obviamente que la comida es 6 6 y media y bueno uno se adapta pero después cuando estoy en mi casa y eso trato de de tener mis tiempos digamos y ahí en concentración lo que venga te comes a ver te pueden llegar a servir cualquier cosa que por ahí nosotros no estamos muy acostumbrados o por ahí para latinos y demás hay alguna comida especial o le dan la opción de elegir no no pero sabes que me sorprendió eso porque es casi la comida obviamente que obviamente que hay diferentes pero por lo menos yo hasta ahora lo que me tocó con el club es todo igual no sé qué sé yo por ejemplo hay pescado pollo hay pastas no varía eso así que bueno mejor para mí mejor bueno de ese lado no costó tanto entonces tema idioma ajá qué tal y cuesta cuesta es difícil más con la pandemia de por medio pero bueno trato trato de cuando puedo y tengo tiempo libre de empecé a ir aprendiendo ir agarrando más que nada algunas cosas pero bueno hasta ahora agarré algunas y otras cuesta pero bueno pero no no habías estudiado nada cero en inglés cero no 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 o sea muy básico todo y bueno pero bueno estando concentrado hoy con el club que obviamente los compañeros hablan inglés y a veces francés uno va escuchando y va aprendiendo obviamente que todo lleva tiempo pero bueno veremos veremos cómo sigue todo claro porque claro tiene francés también en Canadá claro Titian Río me imagino que está bastante cómodo en ese sentido las direcciones que te dan son todas en inglés en francés digo las agarrás o es pura seña y te vas acomodando como podés no no vos decís las directivas que te dan en la cancha sí sí no no el técnico la verdad que 10 puntos me habla en español porque sabe español así que que conmigo siempre trata de hablarme español obviamente que por ahí se da en algún momento que hablan inglés pero bueno uno trata de ir aprendiendo lo que va diciendo pero siempre a mí por ejemplo el técnico me habla en español cuando me da alguna indicación se hace más fácil ahí se hace más fácil ahí estoy viendo que dice bueno no voy a decir lo que te ponen pero Mati dice tu hermana crack en inglés y vos no agarrás una te dice es verdad sí yo tengo una de mis hermanas que es profesora pero bueno se complica se complica la distancia a estudiar y bueno de vez en cuando igual trato de que me ayude y eso pero ella también tiene su tiempo y se complica la verdad bueno para conocerte un poquito más tenés ¿cuántos hermanos tenés? tengo dos hermanas mayores y un hermano mayor bien y vos estás solo allá estás en pareja vivís solo no no yo estoy solo me agarró solo acá la pandemia porque iba a viajar con mi familia pero bueno justo después pasó todo esto de la pandemia y bueno obviamente no se podía y yo también preferí que no que no vengan así que que me agarró solo acá pero bueno como te decía tuve la suerte de conocer gente acá y que me hicieron las cosas más fáciles y bueno son como mi segunda familia también acá me imagino que mucha videollamada mucho estar tratar de estar acá de alguna manera ¿no? sí sin duda sin duda que trato de mantenerme en contacto con gente de allá obviamente con la familia videollamada todas las noches y bueno eso me hace muy bien también porque no te hace sentir solo tampoco pero pero gracias a Dios igual yo estoy bien soy un chico fuerte así que que nada la estoy llevando bien y además estoy diciendo lo que me gusta que fuera la pelota así que que contento y más en una ciudad hermosa como la que estoy bien sigo leyendo algunos mensajes la verdad que es muy entretenido esto ya voy contando voy contando que tenés como dos o tres asados cuando vengas a Argentina pendientes sí sí esperemos sí ya dijeron que acá vas a comer asado y acá me llamó uno la atención para que lo quiera encontrar que dice es el bebé me imagino que cuando estábamos hablando de la familia ¿no? ajá ¿vos sos el más chico? sí yo soy el más chico y el más malcriado me imagino ¿no? yo también soy más chico así que seguramente la gente siempre siempre el más chico dicen así pero bueno qué sé yo mis hermanos mis hermanos son bastante peleadores así que ¿cómo peleadores? de ese lado ¿cómo peleadores? ¿ya? ¿en qué sentido peleadores? y sí le gusta joder le gusta joder como yo cargarnos y bueno quizás por eso sí 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 el bebé de la casa ponen acá grande otro mirá mucho fulbito también para comer helado bueno la verdad que la gente se está sumando para te están esperando quieren que vengas ¿cuándo tenés pensado? ¿cuándo vas a tener la posibilidad de poder unir a Argentina? y todavía no nos dijeron nada pero bueno nosotros tenemos ahora el último partido sería del año por CONCACAF el 16 de diciembre y bueno ya después de ese partido supuestamente tendríamos que estar a ver ahí yo no sé si te perdí ¿vos me escuchás a mí? a ver ahí ¿me escuchás Sema? o yo justo te perdí en el sonido no yo no te estoy escuchando a ver si podemos retomarlo creo que creo que lo perdimos a Ema yo justo no sé que la gente me vaya diciendo a ver si lo va escuchando sí se cortó el audio de él no sé Ema a ver si te podemos retomar sigo leyendo algunos si se cortó el audio feliz día del mate es verdad feliz día para todos el día nacional del mate ahí justo se cortó con Ema y lo vamos a estar sumando de nuevo linda charla estamos teniendo con Manu Maciel quien está en el Montreal Impact y que como nos contaba la está remando allá en cuarentena ya desde hace un tiempo tratando de rendir de la mejor manera en este Montreal Impact que quedó afuera de la media de los playoff y que ahora le queda un partido más por la Champions League de la Copacá en este caso va a estar jugando quiero buscar bien el dato contra Olimpia de Tegucigalpa de Honduras perdió 2 a 1 en la ida de los cuartos de final y va a tener va a estar jugando ahí voy a ver si lo puedo sumar de nuevo a Ema a ver si lo podemos escuchar ahora ahí lo tengo a ver si retomamos el tema de las conexiones ¿no? como siempre decimos las conexiones que bueno ahí te escucho perfecto ahora sí ahora sí cualquier cosa salimos y volvemos a entrar para seguir con esta charla vos me escuchás bien ¿no? sí, sí perfecto y vos genial perfecto perfecto sí, sí bárbaro bárbaro seguimos entonces bueno como te contaba día del hincha de San Lorenzo día del hincha de San Lorenzo yo sé que tiene un poco de cuervo sí, obviamente bueno mucha gente que que te está saludando que salga y vuelve a entrar mira ya te dan las directivas para que va a entrar le mando ya que está le mando un feliz día ahí a todos los hinchas de San Lorenzo dale por favor para todos los cuervos ya vas a volver ya vas a volver dijiste sí, sí en algún momento si Dios quiere tenés que volver no me quiero perderte se volvió entretenido con los mensajes te lo voy a contestar se volvió entretenido lo tengo disco en el FIFA ¿puede ser? no, no, no ya me imagino quien habrá quien habrá puesto eso pero Diego Hernán Maciel por el apellido ¿eso puso? sí ¿quién es? ¿es tu hermano? ¿tu primo? sí, sí es mi hermano pero bueno no es así pero como te decía ellos me joden bastante no es así no, no la verdad que en la Play son malas veces sé que le gano yo pero bueno yo tranquilo ¿viste? no, humilde no digo nada no, me imagino que en cuarentena ya solo la Play sí, no puede faltar sin duda que no puede faltar pero bueno hacemos lo que podemos sí, sin duda bien ¿tienen un poco de libertad Diego para salir acá en Argentina de a poco pasamos del aislamiento al distanciamiento se puede puede haber reuniones de hasta 10 personas allá ¿cómo es el tema con la cuarentena? y acá también hace poco se había vuelto un poco más flexible digamos pero ahora como acá viene de vuelta el invierno y todo empezaron a subir los casos y empezaron a cerrar todo de vuelta lo que es restaurante y todo eso está todo está todo cerrado de vuelta así que hay cuarentena de vuelta la verdad que no está fácil pero bueno nosotros ahora por ejemplo estamos en cuarentena porque desde que quedamos afuera contra New England tuvimos que volver acá para Montreal y siempre que volvés tenés que hacer cuarentena así que claro estamos haciendo cuarentena creo que ya ahora entre jueves o viernes creo que ya la cumplimos ¿pero qué es cuarentena total? sí, sí cuarentena total no puedes salir ni a comprar imagínate ah complicado complicado me imagino ese celular como debe estar para tratar de estar por lo menos un poco un poco más cerca un poco más cerca de los afectos sí, sí sin duda como te decía hace un rato trato de hablar con amigos con la familia y todo hacer videollamada para que me haga un poco más más fácil todo también bien contame cómo vive un jugador de la MLS digo le llevan la comida a la casa cocina ¿cómo es el tema? y por lo menos a mí gracias a Dios como te decía el club se está aportando de 10 y a mí me traen la comida todos los días tanto almuerzo como cena así que todos los días a la mañana me traen la comida y bueno eso me me ayuda muchísimo ¿no? si no se complicaría más el tema de tener que cocinar y todo además como te digo no podemos salir ni al supermercado así que obviamente por eso también ellos nos dan una mano y nos traen la comida todo bien pero no no le entras vos a la cocina digo no te dan ganas por ahí vos de cocinar algo ¿no? y no no porque porque se acostumbran a la comida o sea como como siempre comemos en el club cuando no hay plantel esas cosas desayunamos en el club comemos en el club y bueno ahora de vez en cuando obviamente que tengo ganas de comer algo distinto o algo y y me pongo ahí le pongo un poco de ganas pero pero bueno la realidad es que siempre me traen comida a ellos y cuando entrenamos almorzamos ahí en el club y desayunamos ahí también así que no no necesito digamos mucho bien ¿quién es Sol Maciel? ella mi hermana decime que es mentira lo que está manifestando que dice casi prende fuego el microondas decime que es mentira decime que no 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 fue ah bien está está jodiendo ah bien 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 genial bueno le agradecemos sea a la familia toda la gente que se está sumando insisto muchos muchos mensajes de de la gente que se prendió este este live con con Manu ¿no? es Manu digo porque sí sí me decían me decían Turbo en San Lorenzo y cuando llegué acá me decían Manu como me decían allá en el barrio así que acá me dicen Manu bien para sentirte un poquitito más cerca de los afectos sí sí tal cual le respondemos a Josué pregunta ¿cómo es Enrí como entrenador? vamos a contestarle ya estuvimos hablando un poquitito de de Tití pero vamos a volver a responder lo que te parece Manu sí increíble como como te decía está las 24 horas pensando en fútbol llega temprano al club siempre le encanta ver fútbol la verdad que que conmigo de 10 también siempre siempre me me trata bien me habla me aconseja así que eso para un jugador es fundamental pero se nota que le encanta lo que hace y bueno trata de transmitir a nosotros también su idea de juego y todo la verdad que que me gusta como hace jugar al equipo y bueno creo que que a poco se está notando un crecimiento también en nosotros como como equipo pero es así como decías ¿es cercano con todos o o por ahí con algunos un poco más? sí 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 sin duda por lo menos lo que yo vi y lo que me tocó ver es cercano con todos la verdad que no predispuesto se le puede hablar tranquilamente así que que muy bien para mí como te digo me gusta la idea de juego que él tiene que nos intenta inculcar adentro de la cancha y bueno creo que de a poco uno la va tomando y entendiendo pero siempre se necesita tiempo ¿no? bien ¿y qué clase de vestuario es el del Montreal Impact? viste que hay algunos vestuarios que mucha música otro que por ahí tiene grupitos ¿cómo es el del Montreal? no bien la verdad la verdad que sí bien el encargado de la música de su Ruti que creo que lo vi ahí en un par de comentarios sí 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 él es el DJ digamos así que que no bien bien la verdad que el grupo hermoso pero para qué qué música sí de todo él pone de todo música francesa en inglés bueno reggaetón no de todo la verdad que muy muy buen DJ bien no porque viste que se volvió viral muchos de los planteles que se yo el Paris Saint Germain y un par más de Europa que estaban con la música del Dippy por ejemplo eso en Canadá no se escucha sí se escucha pero bueno obviamente porque son ustedes claro claro porque nosotros lo conocemos nosotros entonces bueno nosotros ponemos porque nos gusta pero pero si no 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 hay chance no hay chance de que eso llegue acá no me imagino Titian Ríe escuchando el Dippy pero bueno tendrían que ahí capaz que se prenda al baile no sé y bueno lo tiene que escuchar porque cuando vamos a algún partido o esas cosas en el micro lo escucha porque no le queda otra de más así que que ya lo debe conocer me imagino hay una mezcla importante de nacionalidades ¿no? en el vestuario tienen de todo Honduras España sin duda que que un montón la verdad que que un montón pero bueno gracias a Dios me encontré con un grupo hermoso que muy ganador que que te ayuda mucho tanto afuera como dentro de la cancha y bueno creo que eso es clave ¿no? Bien a ver tengo varias preguntas más me quería quedar con una de Ruti precisamente tu compañero que cuenta una historia que lo invitó y quiso pagar con pesos argentinos ¿es verdad? Creo que fue a Nueva York un día que un día que fuimos a comprar a a una despensa argentina que hay ahí yo soy bastante colgado y bueno y salí con me acuerdo que tenía la billetera plata argentina todavía acá y cuando llegamos a a la despensa le digo le comenté que que me había colgado y que tenía plata argentina obviamente obviamente ahí pagó él ese día y yo después leí el efectivo pero bueno esa esa fue la ¿le diste? ¿le pagaste? sí, sí, sí después le diste pero bueno en el momento me colgué uno acostumbrado allá a Argentina imagínate como nunca había salido del país y era todo nuevo para mí me colgué con eso ¿no habías viajado en avión? sí, sí había viajado pero bueno había ido a Chile algunos torneos así con San Lorenzo más que nada y con el avión 10 puntos tranqui sí, sí con el avión 10 puntos bien sí, sí la verdad que sí no no le tengo miedo bueno genial sigo leyendo porque siguen llegando preguntas ¿cómo te verías en la selección? ¿estás a la expectativa de algún llamado? pregunta sí, uno siempre sueña uno siempre sueña con eso creo que es lo máximo para un jugador de fútbol jugar en la selección de su país pero bueno sé que para eso hay que trabajar mucho y esforzarse mucho en su equipo y bueno uno nunca descarta ojalá Dios quiera que en algún momento se dé la posibilidad y lo tengo claro y sé que voy que voy que tengo que trabajar duro para eso que tengo que destacarme acá en el club bueno pero te destacaste en San Lorenzo en las inferiores en las juveniles ¿tuviste alguna posibilidad? no, no no tuve posibilidad de ir a a la selección juvenil así que que bueno es algo que que me hubiese encantado obviamente pero si no siguió fue por algo y nada uno tiene que seguir adelante y seguir demostrando es así creo que siempre hay que demostrar bien voy a empezar a preguntarte cómo te definís vos porque podemos hablar de que sos zurdo de que juegas en la mitad de la cancha vimos como no sé investigando un poco vi varios goles lindos goles ¿cómo es tu tu juego con respecto al al gol? viste que siempre se le pregunta más que nada a los volantes si están más pendientes de poder dar la pelota de asistir se van conforme con una asistencia o tenés eso viste tratar de pisar el área en algún momento para poder convertir y mirá yo me tocó ahí en San Lorenzo jugar de 5 tapón entonces me quedaba muy lejos el arco pero bueno cuando llegué acá a Montreal estoy jugando más de interno por izquierda un poco más suelto y bueno estoy tratando de agregarle eso que creo que me falta que es la llegada al gol obviamente cuesta pero bueno trato de ponérmelo en la cabeza y siempre tratar de pisar el área en algún que otro partido y bueno hasta ahora no tuve la chance de convertir pero pero bueno lo importante es eso tratar de obviamente sé que me falta quizás eso así que estoy tratando de hacerlo y de que en algún momento bueno se dé de que la pelota no tiene un centro atrás y que me queda a mí a veces es difícil porque uno por ahí a veces llega y la pelota no va para donde está uno pero bueno en algún momento se va a dar pero pero sí yo creo que es lo que lo que me falta tratar de llegar un poco más al área porque yo por ahí me caracterizo por ser un jugador más de ayudar al equipo y de no pisar tanto el área pero bueno además como decías vos me gusta meter asistencias y eso pero bueno obviamente que un gol es un gol siempre metiste una asistencia una asistencia en el primer partido fue o me equivoco sí fue en el primer partido en Montreal metiste una asistencia de 35 40 metros sí metí asistencia en Orlando en el torneo de Orlando sí y después metí otra acá en el estadio nuestro acá en Montreal pero sí sí gracias a Dios salieron bien además a los compañeros que le di la pelota terminó en gol así que bueno mérito de ellos también pero sí por suerte pude meter esas dos asistencias que tuvieron lindas y terminaron en gol ¿no? bien ves acá sigo leyendo de la gente lo sumamos a los comentarios en Inferior de San Reyes se cansó de hacer goles lo que decíamos vimos un par bastante lindos nos mataba pelotazos de chiquito pegale afuera que la clava seguro bueno eso es lo que por ahí ¿no? se está esperando que quede uno ahí en la medialuna hollando un poquitito más de afuera y darle como viene ¿no? yo me acuerdo que perdón que sí, sí no, dale tranquilo yo me acuerdo que Toscano Rendo el Tosca ahí en San Lorenzo siempre me decía cuando me veía a jugar me decía que que me faltaba pisar un poco más el área y pegarle al arco de vez en cuando ya sea en el primer tiempo o en el segundo tiempo y bueno siempre me quedó eso en la cabeza también y como te decía hace un rato estoy tratando de de poder mejorar eso que que creo que es lo que me falta y lo que siempre a un jugador lo hace más completo ¿no? pero siempre me acuerdo de él porque la verdad que hasta el día de hoy hablábamos y todo y creo que fue una gloria de San Lorenzo y y bueno las palabras de él para conmigo siempre fueron muy lindas así que nada como te decía de esa clase de personas y de jugadores uno siempre trata de aprender ¿no? Llega un momento ¿no? en el que empiezas a valorar mucho de lo que por ahí de chico no te das cuenta de lo que te dicen muchos de los entrenadores experimentados o algunos que otros bueno te habrá tocado en San Lorenzo jugar con muchos de los jugadores importantes que ha tenido el fútbol argentino y que capaz en el momento no te das cuenta pero después con algunas situaciones cuando te toca vos enfrentar como titular algunos partidos tantos minutos de juego empezás a valorar ¿no? muchas de las enseñanzas que tuviste desde chiquito sí sin duda coincido con vos creo que cuando uno es chico por ahí no se da cuenta de las cosas y dice no qué me estás diciendo o esas cosas y después por ahí por ahí te pasa en el campo que como decías vos te toca jugar un partido y pasa tal jugada y vos no estabas ahí por lo que te decían y bueno ahí te acordás de también las personas que te decían viste vos tenías que hacer esto estar en este lugar de todas las recomendaciones que te daban pero bueno eso eso le sirve a uno para siempre escuchar y aprender ¿no? y más de las personas que han jugado el fútbol y saben tanto y que le dieron tanto a una institución Genial le agradecemos a Rodrigo Valenzuela también esas asistencias las aprendiste de los pibes del profe abrazo amigo ha sido terrible asistencia en inferiores de las organizaciones de casas al goles ya lo hemos leído y me quería meter mirá acá Chuco me da la me da el pie para meterme en un tema que quería preguntarte porque él dice ¿cuál es el el mejor jugador contra el que jugaste? vamos a responder el primero a Chuco y seguimos por ahí ¿contra quién jugaste que te sorprendió? no, no sé si contra quién jugué acá tuve la posibilidad de de jugar junto con Boyan te iba a preguntar ahora por Boyan y y nada la verdad que increíble tanto futbolísticamente como persona y y bueno creo que que con él fue el el que más me sorprendió y bueno el que uno como te decía trata de escuchar y aprender siempre me ayudó mucho estando acá me aconsejó mucho y creo que más que nada con él porque después no tuve quizá la posibilidad de jugar con con tantos grandes jugadores así así tenés uno en el banco sentado como técnico que bueno ya es bastante pero a veces ya no juega más lamentablemente sí pero lo tenés que escuchar siempre no te iba a decir de Boyan porque uno lo ve y parece que que no es el mismo del Barcelona o al no tener ese ritmo de juego como el europeo que es un poco más rápido parece que no pero en algún momento activa y hace la diferencia bueno en su momento creo yo que es alguien al que no sé si se lo maltrató al compararlo con Messi porque no sé si te acordás en su momento se lo comparaba que era el nuevo Messi me parece que le pusieron un cartel de chico tan grande que me parece que lo condicionaron un poco para hacer la diferencia en Europa y termina llegando a la MLS pero me parece que parece que no pero llega un momento que hace el click y realmente hace la diferencia ¿no? Sí sí yo creo que es un jugador distinto obviamente en todos los equipos que jugó y le fue bien y todo ya todos sabemos lo que es como jugador y bueno después hay muchas cosas que por ahí la gente no sabe que uno va teniendo lesiones o por ahí tiene problemas personales o lo que sea y eso todo se afecta no digo que sea el caso de él pero yo recuerdo que él apenas yo llegué él estaba con una lesión que que lo tuvo un par de partidos afuera y que por ahí no él no no podía conseguir el nivel que él quería pero creo que a medida que que se fue recuperando de esa lesión pudo demostrar lo que es él y lo que es capaz de hacer adentro de la cancha y y nada yo como te digo gracias a Dios me tocó tener lo tengo y me tocó tenerlo como compañero y es increíble las cosas que que lo veía hacer adentro de la cancha y bueno uno obviamente se da cuenta rápido de la clase de jugador que es y bueno como persona increíble también y en ese sentido te sentís cómodo jugando porque qué sé yo por ahí con alguien con tanto cartel como él por ahí hasta viste te da nervios te decir uy se da ahí más larga de lo que se tenía que dar o lo hice correr o o no o sale natural el juego sí a mí al principio sí es como que uno lo veía no te querés equivocar digamos claro además es como que uno lo veía muy lejano por así decirlo y hoy tenerlo de compañero es un privilegio la verdad pero bueno después me fui acostumbrando y bueno uno también siempre es ubicado siempre trata de de escuchar como te decía de aprender y uno siempre con esa humildad y y nada haciendo haciendo lo que lo que lo mejor para el equipo ¿no? pero pero sí sí sin duda que al principio era como me sentía como medio raro como que no lo podía creer al principio lo mismo que 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 el técnico pero bueno después ya me fui acostumbrando y y bueno la verdad que increíble y orgulloso ¿no? de poder tener esta clase de persona y y tratando de aprender siempre bien ¿hay algo hay rumores de alguien más que se pueda llegar a sumar o no? digo para la temporada que viene ya ¿no? no no la verdad que por ahora no yo no no escucho ningún rumor y bueno esperemos que que venga gente que que sume como siempre y y bueno veremos que que pasa el año que viene si ellos quieren o viste que la Major League te puede sorprender y te cae no sé como en su momento llegó Beckham te puede llegar a caer cualquier en tu club y vas vas sumando experiencias también con con gente que ya ha tenido un rosa internacional muy pero muy fuerte y que me imagino es a donde apuntás justo con la pregunta que habían hecho de la selección argentina pensé que venían por ahí y me había me quedé con la pregunta ¿a dónde apuntás? digo porque la salida de San Lorenzo sea por lo de Nacho Peati también para llegar a la Major League pero la meta ¿dónde está? ¿dónde pensás llegar? y uno siempre sueña con con poder jugar en Europa también ¿no? en los grandes equipos en las grandes ligas y bueno obviamente el sueño de que lo llamen en algún momento para la selección pero bueno creo que mi meta es hoy en día es tratar de afianzarme acá en esta liga de disfrutar de esta liga que es muy buena que está en crecimiento creo yo y y poder afianzarme aún más con el correr de 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 tiempo de los años en esta liga después obviamente que que si todo sale bien si Dios quiere y si llega alguna oferta de de algún equipo europeo se analizará pero bueno hoy por hoy trato de mantenerme tranquilo y de demostrar día a día como te digo siempre en el fútbol siempre tenés que demostrar y y bueno estoy por ese camino y si Argentina Argentina y si no San Lorenzo y si no a seguir peleándola desde acá si si obvio uno como te decía hace un rato uno nunca le cierra las puertas a nada así que bueno se verá en su momento Dios quiera que el día de mañana salga alguna propuesta o algo pero igual como te digo yo estoy muy cómodo acá me encanta el club la ciudad y bueno quiero quiero tratar de estar un tiempo largo acá bien vos sabés que no quiero yo quiero empezar a despedirte a dejarte tranquilo me imagino que ya se vendrá la cena más temprano pero quiero que agarres el celu y empieces a leer un poco los mensajes porque por ahí yo me distraigo para tratar de responderle lo que la gente pregunta y demás y demás pero por favor lee porque la verdad que es impresionante la cantidad de gente que te está escribiendo que te está diciendo cosas lindas así que tranquilo fíjate si podés scrollear porque después viste que se pierden estas cosas y está bueno que lo puedas ir que lo puedas ir leyendo también de toda la gente que te está te está saludando diciendo cosas lindas parece que está bueno hello Manu me pone Gonzalo Llave un gran amigo y le mando un abrazo grande el otro día la rompió en el partido él juega en Almagro le mando un abrazo grande te metió un hello ahí te está forzando un poco pasamos más te dice más abajo te amamos talento y humildad en su mayor potencia qué más un bombón para Turbo mirá la selección I love you mucho ánimo mucho ánimo chaval te extrañamos bueno muy lindos mensajes sos el mejor si la verdad que está ahí toda la familia amigos le mando un abrazo grande a todos se los extraña y bueno espero que si Dios quiere pronto los pueda ver David pregunta cómo llevás el inglés bro ya lo dijo pero lo repetimos cómo lo llevas ahí vamos tratando de aprender día a día pero bueno no es fácil no es fácil pero hay que ponerle ganas aprendiendo tratás de solo o autodidacta o te pusieron alguien que te enseñe o algo no por el tema este de la pandemia viste está complicado que te pongan alguien que te enseñe esas cosas pero puede ser virtual no sí sí eso sí pero el club me pasó una aplicación que estoy tratando de con esa aplicación aprender un poco y bueno después miro videos así en la tele y eso tratando de también agarrar un poco claro tenés que empezar a ver series todas en inglés sin el subtitulado sí además muchas personas me dijeron eso que me iba a ayudar mucho escuchar canciones o ver series en inglés y esas cosas me iban a ayudar mucho así que trato de vez en cuando de ponerme ¿sos de meter series o no? ¿sos maratones de series? sí sí soy de ver series tampoco todo el tiempo obviamente pero bueno siempre que tengo un tiempo libre o que al otro día tengo libre en el club trato de mirarme alguna que otra serie bien más mensajes siguen hablando en inglés espero para ganarte el fútbol tenis bueno Alejandra dice me están desafiando me están desafiando claro bonjour dice también claro se habla francés en Canadá Germán es una genia en inglés qué protagonismo tomó tu hermana una genia en inglés increíble bueno muchos muchos mensajes lindos bueno nosotros te agradecemos somos un par de periodistas que nos gusta seguir la Major League ya hace un tiempo que lo veníamos haciendo y que se nos ocurrió esta idea de por lo menos arrancar con el Instagram vamos a ir por mucho más y tratar de llevarle esto a la gente de los latinos arrancamos por los argentinos porque por ahí los tenemos nosotros en ese sentido un poco más cerca los conocemos del fútbol de acá de seguirlos desde acá y bueno pero la idea es sumar a todos los latinos a todos los sudamericanos más que nada que están jugando allá para esto para que tengan su oportunidad también de hablar con su gente de que nos muestren un poquitito cómo es la vida allá qué tan diferente puede llegar a ser la liga o no pero que tengan este ratito como para hablar con el mismo idioma para hablar el mismo idioma y tomarse unos mates como lo estás haciendo así que te agradecemos y seguramente no te digo ahora pero en unos meses volver a a tener una charlita con vos para ver cómo cómo la llevas Dale bueno Dale muchísimas gracias la verdad que me sentí muy cómodo me gustó mucho la la entrevista así que que bueno Dios quiera que que en algún momento nos volvamos a a cruzar y para para hablar de vuelta que siempre es lindo hablar de fútbol y un poco de de todo ¿no? en la vida así que que bueno te mando un gran abrazo te felicito por la página y por todo así que que bueno vamos por más y dejá de mandar el saludo ahí a toda la gente que estuvo en el vivo a mi familia a mi sobrino que lo amo mucho y lo extraño y bueno si Dios quiere ya dentro de poco nos vamos a volver a ver y compartir lindos momentos ¿no? Te iba a decir lo nombraste vos te iba a preguntar por tu sobrino vi lindas fotos con él y el amor que tenés para con él también entrevistaste al mejor dice Ricky así que es verdad nos sentimos que entrevistamos al mejor también gracias Manu gracias Manu y obviamente la fuerza desde acá para pasar esta cuarentena y para seguir con este nivel que estás teniendo en el Montreal Impact un abrazo grande bueno muchísimas gracias nuevamente a vos y bueno te deseo todo lo mejor y bueno muchas gracias por la nota y les mando un saludo ahí a todos los que estuvieron con buena onda en el vivo te mando un abrazo abrazo hermano abrazo que andes bien y el saludo para todos los que se prendieron a este lab que tuvimos con Manu y Marcel también abrazo para todos